Un pasito de alas ancha y viejo pañuelo al cuello Cansado con alfragata y su paja de teñida Llevando en las pantorrillas arrollado el pantalón El mercador correntino va entornando una canción Pacú quiere me acompañar su silueta y su pregón En la calle lugareña que relumbra bajo el sol Ofrece su mercancía y su recuerdo quedará En la playa correntina que lo extraña el Paraná ¡Qué bien que baila Selena Faría! ¡Qué bien que baila Selena Faría! Pacú quiere me acompañar su silueta y su pregón En la calle lugareña que relumbra bajo el sol Ofrece su mercancía y su recuerdo quedará En la playa correntina que lo extraña el Paraná ¡Qué bien que baila Selena Faría! ¡Gracias! Gracias por ver el video.